Ahora vamos a ver nodos de materiales, que es una muy buena herramienta para aquellos que les gusta ir más allá en lo que es la creación de materiales, modificación y tener unos materiales bien personalizados que nadie más tenga o que sean bien diferentes de lo que son las opciones comunes de Blender o las opciones que siempre tenemos disponibles allí o los shaders y los tipos de sombreado. Lo primero que tenemos que hacer es activar Nodes y van a desaparecer todos los paneles ahora, menos los primeros dos. Es porque nuestro material ahora pasa a ser un contenedor de nodos y si bien podemos reutilizar las propiedades de este material porque sigue siendo un material en realidad, es mejor dejarlo así como contenedor y agregar nuestros propios materiales aparte. Por lo que vamos a la ventana del nodo Node Editor, vamos a tener dos nodos, el primero se llama Material y está vacío, vamos a agregar un material presionando en Add New, y el segundo es Output, que es lo que va a ser el resultado de nuestro material. Básicamente con esta conexión no va a cambiar nada, no va a haber nada diferente si es lo mismo que tuviésemos en los nodos. Lo bueno es que tenemos una gran cantidad de nodos acá para jugar, entre ellos está material, por ejemplo, como entrada, como input, como para mezclar dos materiales, eso ya da una idea de lo que se puede hacer, pero hay uno que me gusta mucho que se llama CameraData. Es el que voy a utilizar como ejemplo, pero ustedes pueden jugar con el resto después, si no voy a hacer un tutorial de 5 horas con esto nada más. Así que vamos a utilizar CameraData, vamos a utilizar también un nodo tipo Mix, tipo Mezcla, que como entrada tiene un factor y dos iconitos de color, que se pueden poner imágenes o lo que sea. El slider este de factor lo que hace es intentar mezclar el color debajo cuando está en cero y el color de arriba cuando está en uno. Pero lo bueno es que podemos conectar un valor a este factor y no utilizar solamente un valor fijo, sino utilizar, por ejemplo, el ViewDistance del CameraData. Y este ViewDistance lo que hace es calcular un factor, un valor, de acuerdo a la distancia de la cámara, o de la vista en este caso, hasta mi objeto. Como podemos ver es azul, que es el color que está debajo en mi nodo Mix, y cuando se acerca, cuando estoy más cerca de la malla, es naranja. Pero está muy ajustada esta vista, por lo que podemos ajustar manualmente este valor con un nodo Mapping, del tipo Vector. Y como sabemos, la distancia se mide con el Z, con el valor Z. Este nodo nos deja utilizar Locación, Rotación y Size, tamaño. Pero nosotros lo que queremos es el Size, por lo que vamos a variar el valor de la última columna, que pertenece a Z. Los tres valores esos pertenecen a X, Y y Z, respectivamente. Por lo que cambiando el último, cambiamos el tamaño, hacemos este traspaso de color más suavizado. Así que ¿por qué no seguimos si construimos nuestro material directamente acá? Acabo de agregar un material que se llama Extended Material, que como pueden ver es similar al material, pero esta vez nos muestra todas las opciones, o casi todas, de materiales. Lo que quiero ahora es tomar el sombreado del material común, ese sombreado que perdí cuando estaba utilizando el nodo Mix nada más, y lo quiero multiplicar con el resultado del nodo Mix. Como pueden ver ahora tengo el sombreado del material, pero si me alejo todavía tengo el cambio de color. De esa manera estoy tomando el sombreado de un material, y el color de otro, del factor de la distancia. Lo mismo puedo hacer con el valor especular. Si esta vez utilizo un nodo Mix del tipo Add, estaría sumando este especular. Pero ¿qué pasa si quiero utilizar dos especulares? Por ejemplo, quiero utilizar otro. El primero, seleccioné un guardizo, que es un especular más bien difuso. Y ahora quiero tener, encima de este, quiero tener otro más. Por ejemplo, un bling, que es un especular bastante... suele utilizarse mucho para tener un especular bien definido, un brillo definido. Así que si ahora elegimos bling, cambiamos el seteo. Podemos ver cómo nuestro resultado ahora es dos especulares totalmente diferentes, independientes, cada uno con su material. El color de nuestro material sigue variando con la distancia. Y el sombreado también pertenece a otro material. Vamos a hacer el ejemplo una vez más, en cuanto al sombreado, pero esta vez Thun. Si utilizamos el Thun, ahora sí se puede ver una diferencia mucho más obvia en lo que son los dos materiales. Y podemos ver la mezcla de los dos especulares, en el material este tipo Thun, que es bien contrastado. Y el otro, que tiene un tipo Lambert, que es más suavizado. ¿Qué pasa si conecto el valor de mi Mapping, de mi nodo Mapping, al resto de los factores? De los otros materiales de mezcla. Lo que estoy utilizando ahora es el valor de la distancia, que antes utilizábamos solo para el color. Ahora lo estoy utilizando para mezclar los shaders, tanto especular como difusos. Escalo un poco, así se puede ver mejor. Y ahora podemos ver cómo cambia. Cuando estoy lejos, tengo sombreado, especular y es azul, el material. Y cuando estoy cerca es totalmente shadeless, sin sombra. Y sin especular también. Si renderizo, el resultado es el mismo, que en la vista 3D. Eso es algo muy bueno, porque no hay que renderizar a todo el tiempo. Así que es un muy buen método para crear materiales de esta manera. Vamos a hacer un último ejemplo, que es el efecto de siempre que utilizan todos mis personajes, que es el tipo Falloff. Se hace con la normal, usualmente, en los materiales. Así que lo que voy a hacer ahora, es agregar un nodo Geometría, en el que puedo sacar el valor de la normal de mi objeto. Y ahora lo que voy a hacer es mezclar, utilizando el nodo normal, voy a convertir la normal de este objeto a valores blanco y negro. Y lo voy a utilizar como factor a la hora de mezclar el resultante de mi color del nodo Multiply. Lo voy a mezclar con un color blanco. Y acá no está funcionando, ah, porque estoy utilizando el valor alfa. Y no tiene alfa este, el ramps, de hecho. Así que voy a utilizar, ahí está, el color sí. Ahora sí. Si es activo ahora el de abajo. Ahora estoy mezclando el resultado de mi nodo Multiply, con el cambio de color y de shaders y todo. Lo estoy mezclando con una rampa de color, que está adecuada a la normal. Así que si roto mi objeto, o cambio la vista, siempre se va a adecuar a esta vista. Y está todo hecho con nodos. En el render se ve tal cual. Si estamos haciendo tiempo real, en el Game Engine también se ve igual. En el motor de juegos de Blender. Por lo que nos ahorra un montón de tiempo de render y demás. Además estamos haciendo cosas que no se podrían hacer con los materiales simplemente. Así que bueno, ahora vamos a ver los nodos de texturas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!